¿Qué es la causa de la causa? ¿Qué es la causa de la causa? Los 30.000 compañeros y compañeras de alumnado desaparecidos ¡Presente! 30.000 compañeros y compañeras de alumnado desaparecidos ¡Presente! Ahora y siempre Ahora y siempre. ¡Libertad, libertad a las presas por luchar! ¡Libertad, libertad a las presas por luchar! ¡Libertad, libertad!